Fíjense, ahora que fue otra vez lo de Día de Muertos, que por cierto esta época fue extraña, siento como que funcionó diferente el Día de Muertos en México esta ocasión. No digo que haya sido mala, pero estuvo extraño. En México, no sé si se dieron cuenta, pero desde el sexenio anterior estuvieron elevando a las tradiciones mexicanas a un nivel bastante importante, es decir, le dieron mucha importancia a los rituales antiguos, a los antiguos también momentos de la historia y a la forma en la que se percibía la cultura. Esto es importante, da mucho de qué hablar. Una de las cosas, si te puedes dar cuenta y analízalo como en retrospectiva, date cuenta cómo cuando empieza su gobierno implantan los mismos símbolos antiguos, es decir, como que están reiniciando el ciclo, están simbólicamente comenzando de nuevo a estructurar la masa para darle potencia a ese avance, digamos, como de intención de creación. Ahora, no estoy diciendo que sea lo mejor, ni estoy diciendo que sea lo peor, simplemente estoy comentando una perspectiva de lo que está sucediendo a niveles energéticos y a niveles espirituales en México. Esto es muy, muy, muy peculiar, es muy interesante porque modifica la percepción no nada más local, sino además planetaria. Es decir, el planeta entero, cuando el, digamos, un presidente da por hecho ciertas tradiciones y además las refuerza y las impulsa y les da poder, les da voz, tenemos ahora no nada más una representación, digamos, política, sino una representación espiritual. Y esto es muy interesante porque cambia la dinámica de cómo se percibe a México desde diferentes partes del mundo. Y esto, pues, es muy beneficioso, yo pienso, yo siento, que es muy beneficioso para la mayoría porque, digamos, que tienes ahora un respaldo espiritual, no nada más un respaldo político, digamos, de autoridad, sino además ahora tienes un respaldo energético. Quiero dejar algo claro de lo que yo sé, hasta donde yo sé. Esta parte, digamos, energética, esta parte espiritual de la que nosotros vamos, los mexicanos, es muy fuerte. Nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro entorno en sí, en la posición global, es muy intensa. Es mucha fuerza, es mucha sabiduría, mucha cultura, mucha profundidad. Y no es como superficial o en ninguna parte del planeta, porque ni en Europa está este tipo de nivel de espiritualidad tan conectada a la Tierra. Por ejemplo, las culturas africanas sí tienen una conexión, una raíz fuertísima para con la Tierra. También en México tenemos una conexión espiritual muy fuerte, pero algo muy, muy interesante que sucede en México, y no sé, yo creo que si ustedes lo han visto, es de que en México tenemos una facilidad peculiar para que sucedan cosas surrealistas aquí. O sea, sin planear, pasan cosas totalmente mágicas, raras, que en otros lados del planeta no se permite, no se soluciona de esa manera. Prefiero a cosas tan simples como andar en la calle y encontrarte una escena súper surrealista que no nada más te hace reír, sino que transmuta energía de una manera impresionante. Y esto va relacionado un poquito a los portales electromagnéticos y espirituales que nos rodean todo el tiempo y que nosotros somos encarnados en humanos. Básicamente, el hecho de ver una escena surrealista te permite al imaginativo, a la parte de la creatividad mental, desconectar todas las posibilidades lógicas mentales y conectar todas las posibilidades y lógicas espirituales, energéticas, emocionales. O sea, la lógica para cualquier persona humana que no sea de este lado del planeta, México, se le va a hacer rarísimo. Se traba, literalmente es como, ¿qué? Y para las personas que somos nosotros, mexicanos, inclusive algunos latinos, es como de, es México, así es, y lo acepta. El simple hecho de aceptar este proceso energético mental de ideas que chocan entre sí, para nosotros es muy natural, y nosotros lo podemos, pues, transmutar de una manera súper fácil y súper sencilla y no necesitamos ni dependemos de una explicación lógica. Por eso, por ejemplo, Prem Dayal, que es un escritor italiano, escribe los mantras mexicanos, porque solamente en México se puede llegar a esta sabiduría sin necesidad de una meditación profunda, como la hacían los Daila y Lamas, o sin una desconexión con la sociedad, como la hacían los Hopi. No necesitas una extrema conexión con la naturaleza para entender y hablar con los árboles, porque aquí ya sucede lo más surrealista de lo que sucede. No puede haber cosa más surreal que lo que ya sucede aquí. Todo esto, el Día de Muertos, es muy interesante en México. No nada más es una tradición cultural, sino que además es una visión y cosmovisión bastante interesante, muy grande, muy profunda, muy importante, y que en ningún otro lado del planeta se trata a los muertos así, sino que se celebra el conocimiento de lo que sucede más allá. Damos por hecho, surrealistamente, todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, podemos aceptarlo, asimilarlo, entenderlo, y a través de eso, captar a la muerte de una manera diferente. Eso es lo interesante. De mi perspectiva, no es que haya cambiado a mal, pero cambió un poquito la forma personal de cómo se vive la muerte en México. El año pasado, yo recuerdo haber percibido en Día de Muertos una especie como de añoranza y alegría de esta tradición. Pero este año fue como una especie más de presunción. Fue como que le estamos enseñando al planeta entero, y yo me doy cuenta a través de TikTok, por ejemplo, cómo muchas personas a través de esta plataforma están entendiendo cómo funciona la muerte. No porque sea bueno o malo, sino porque es una forma de ver que tiene el mexicano. Y esto ayuda a que lo surrealista de lo mexicano se inyecte en el colectivo, pero no nada más de nosotros, sino planetario. Y es a donde quiero llegar. Como planeta, es muy interesante que suceda esto porque estamos influenciando a todo nuestro entorno a que no es que piensen como nosotros, pero que sí entiendan un poquito más de la cosmovisión y sobre todo entiendan el mensaje. Este año yo vi mucho extranjero adoptando la tradición del Día de Muertos. Y esto es muy bueno, es muy positivo, yo lo veo muy bien. Pero es muy curioso, es muy curioso, que esté sucediendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, estamos viviendo políticamente un proceso bastante interesante sobre cambios de psicología y política a nivel global. Van a suceder cambios que yo pienso que son positivos y que nosotros podemos adoptar como positivos. Pero sin embargo, debemos estar precavidos porque hay todavía, hay un grupito rezagado de informantes reptiles que tratan de controlarlo. Hay que jugar con esta parte mental todavía esclavizando a la parte oscura, esclavizando a la parte de que tienes que, y los rituales y demás. Lo siguen haciendo y va a haber, yo creo que una temporadita más, aunque, quién sabe, la agenda 2030, por ejemplo, ha sido cambiada muchas veces y atrasada muchas veces. Se puso la fecha 2030 porque otra vez se atrasó, creo que del 2012, más o menos. Después se puso 2020. 2020, no se pudo, hicieron su bicho, lo trataron de aplicar, por más que trataron de aplicar no funcionó, o sea, tuvieron que cambiar y se tuvo que atrasar a 2030. Aunque sí, digamos que es, hasta ahorita de lo que yo he visto, de las últimas atrasos o las últimas fechas establecidas 2030. Es decir, yo creo que si no lo aplica 2030 ya valió en la parte conspiranoica. Ellos están aplicando esta fecha y no hay más. Entonces, yo creo que más bien ya vamos a ver en cualquier momento un cambio de paradigma bastante interesante en el que, por ejemplo, en México, y es a lo que iba desde el principio con la parte del Día de Muertos, con las tradiciones y la cultura, está tratando de ser nacionalista, unir todas las tradiciones, unir a todo lo que se pueda en la parte espiritual para que a partir de ahí se cree algo colectivo, algo que ellos puedan controlar, porque realmente ya no lo pueden controlar. Y es que es un tema largo, pero bueno, ya no pueden controlar este juego, ya no pueden controlar esta forma en la que la política antes interactuaba con los humanos. Ya no se puede de esa forma. Estar empezando en México, porque México es uno de los países donde lo más surrealista puede funcionar, entonces ellos lo están probando aquí porque la única forma es el único lugar que lo van a intentar. Yo creo que se va a lograr porque ya están lográndolo y que Trump gane es muy interesante porque Trump es, digamos, la parte, por decirlo así, roja, es la parte roja del movimiento rojo de América. Vamos a ver qué va sucediendo, pero va a estar muy interesante cómo a partir de las tradiciones, a partir de la cultura y los rituales, están volviendo a jugar una nueva carta. Esta carta ya no se trata de control mundial, de control global, sino de una especie de apapacho en el que tú te quieres apapachar y quieren jugar a que tú den ganas a ti de ser parte de esa cultura y que ahora tú vas a copiar porque te convence, porque te siente, porque te hace, ¿no? Entonces es muy curioso cómo funciona el juego de la cultura a nivel psicosocial.